A ver como sale y dice, así, ese No te dejaba pensar, no te dejaba pensar Mucho para no dar Algo que no te lo dejó, no te lo dejó Traigo un telanquejo, se me rató Y es que está que va a llorar de bien Cuando yo termine la vida, también a varios martes Lanzamos en el tribo Santiago, al hombre más hombre que conocí Cuando yo termine la vida, también me quedaba Problemas, pero peleaba por ti A ver como sale y dice, yo no estoy junto Me acompañaron los gallos también Mi compañero de la piel lo perdió Después el chulo de mi vida, ya perdieron los tres Con el reto pegándonos, trabajando A los soldados, carlos, mujer No se ha acumulado mi compasión, tanto que no te sirvió Para que se acabe la piel Y no te dejó de un marido Espero no se te vayan a mirar Con la boca de la misma ciudad Y con las manos para que se abren el lugar A ver como sale y dice, yo no tengo por vivir Y así me lo dice en su mara Y mi querida está morando, ya no me la regales Venida A ver como sale buena compas Ero no perdona hasta los compas Gracias, continuamos